Charles Darwin después de su viaje a bordo del Beagle. La vida de Darwin antes de la publicación del origen de las especies. Tras desembarcar en Falmouth el 2 de octubre de 1836, lo primero que hizo Charles Darwin fue a acudir a casa, donde le recibieron su padre y sus tres hermanas. Diez días después estaba de regreso en Cambridge con el profesor Henslow. Para entonces era un joven seguro de sí mismo y con un nuevo propósito en la vida. Ya no quería ser sacerdote pues se había ganado la aprobación de la comunidad científica y más importante aún de su padre. Henslow había mostrado los especímenes y descripciones de Darwin a la Cambridge Philosophical Society y Darwin era conocido y admirado entre los científicos gracias a su trabajo durante el viaje del Beagle. Al mudarse a Londres 15 días después de su regreso a Inglaterra, le asombró saber que su megaterio había causado sensación al exponerse en la reunión de 1833 de la British Association for the Advancement of Science. Hizo amistad con algunos de los científicos más notables de Londres y le presentaron a Charles Lille, entonces presidente de la Geological Society. Lille a su vez le presentó al famoso anatomista comparativo Richard Owen. Darwin fue presentado como miembro de la Geological Society e ingresó en el Ateneum Club el mismo tiempo que Charles Dickens. La conferencia de Darwin del 4 de enero de 1837 ante la Geological Society con Lille entre el público sobre la elevación de la costa de Chile causó una magnífica impresión. Darwin había enviado 1,529 especies en frascos de alcohol y 3,907 ejemplares disecados y buscó a varios expertos en taxonomía para lidiar con su colección de peces, reptiles, aves, mamíferos y fósiles. Conservó las rocas, invertebradas y plantas para describirlos el mismo y se instaló en Cambridge durante tres meses para encargarse de los especímenes y trabajar sobre el llamado Journal of Research, basado en su diario de viaje. Luego completó el Diario en Londres, libro que publicó originalmente como tercer volumen de una serie editada por Robert Fitzroy y posteriormente de forma independiente en 1839 con el título Journal of Research into the Geology and the Natural History of Various Countries Visited by H.M.S. Beagle Around the World, conocido en castellano como El viaje del Beagle o bien Diario del viaje del naturalista alrededor del mundo. Fue el primer libro de Darwin y hoy es universalmente conocido como The Voyage of the Beagle. The Zoology of the Voyage of the Beagle, editado por Darwin, se publicó en cinco partes entre 1838 y 1843 y Darwin siguió trabajando en The Geology of the Beagle. En Londres, Darwin residió en Great Marlborough Street para estar cerca de su hermana y personaje de la buena sociedad Erasmus. Aunque licenciado en medicina por Edimburgo, Erasmus se limitó a vivir de la herencia del Dr. Darwin. Charles se relacionaba con Lille, frecuentado el Ateneo Club, y era invitado a la casa de Harriet Martineau, feminista, reformadora social y escritora, e íntima amiga de Erasmus. La vida social de Darwin no era lo único que había cambiado desde que zarparan el Beagle. Durante su ausencia, Gran Bretaña había vivido un gran cambio con la aprobación de la Reform Act de 1832 que concedía un poder político real a la clase media. En julio de 1837, Darwin anotó en secreto sus ideas sobre la transmutación de las especies. El término evolución no solía tener el sentido que actualmente se le atribuye, aunque no había pensado aún en el concepto de la selección natural. Acabría llenando cuatro cuadernos de notas sobre la transmutación. En el cuaderno B esbozó un árbol de ramificación irregular para representar el origen común de todos los animales, un dibujo famoso que es la primera representación de un árbol evolutivo. En la parte superior de la página se lee I Think, creo que en esa época comenzó a notar los pálpitos que iba a sufrir el resto de su vida, sobre todo durante los periodos de estrés, por ejemplo cuando contemplaba sus ideas heréticas sobre la evolución. Una proposición. Darwin anhelaba una vida más tranquila en el campo para escapar de Londres contaminado y masificado. Y empezó a pensar también en el matrimonio. A tono con su carácter racional hizo una lista de pros y contras del matrimonio y de algún modo la balanza se inclinó a favor del mismo. Si me caso, niño si Dios quiere, una compañera constante y amiga en la vejez que se interese por uno, objeto de muera y diversión, mejor que un perro en cualquier caso, un hogar y alguien que se ocupe de la casa, los encantos de la música y la cháchara femenina, estas son cosas saludables, pero una pérdida de tiempo terrible. Por Dios, resulta intolerable pensar en pasar la vida entera como una abeja obrera estéril, trabajando y trabajando y después nada. No, eso no puede ser. Imagina pasar todo el día solo en casa de Londres, entre el humo y la suciedad. Piensa en lo que será tener una esposa cariñosa sentada en el sofá, con un buen fuego, libros y quizá música. Compara esta imagen con la realidad mugrienta del Great Málvore of the Street. Cásate, cásate, cásate. QED. Wood era demostrando, es decir, lo que quería demostrar. Si no me caso, libertad para ir a donde uno quiera. Poder elegir compañía de esta poca. Conversación inteligente de los hombros de los clubs, sin la obligación de visitar a parientes ni ceder a todos los caprichos. Los gastos y preocupaciones por los hijos, quizá peleas, pérdida de tiempo, no poder leer por las tardes, volverse gordo y ocioso, preocupaciones y responsabilidad, menos dinero para libros, etc. Si son muchos niños, obligación de ganarse el pan. Y es muy malo para la salud trabajar demasiado. Quizá a mi mujer no le guste Londres. La sentencia en tal caso es el exilio y la degradación a una mujer, idiota, indolente y ocioso. Emma Wegwood, 1808-1896. Era prima hermana de Charles Darwin, la novena y la menor de las hijas del tío Josh, Josiah Wegwood II y amiga desde la infancia. Darwin había visitado a Emma y a sus hermanas a menudo en Mayer. Emma tenía todas las cualidades que buscaba en una esposa y ambas familias veían con buenos ojos sus atenciones hacia Emma. Con algún consejo paterno, Darwin le propuso matrimonio y Emma aceptó el 11 de noviembre de 1838 en Mayer. El 24 de julio de 1839, Darwin fue elegido miembro de la Royal Society de Londres y el 29 de enero de 1839, en la iglesia de St. Peter en Mayer, Charles y Emma se casaron. Comenzaron su vida de casados como una pareja adinerada gracias a la dote de Emma, 5,000 libras procedentes de la fortuna de los Wegwood, más el regalo de 10,000 libras y una asignación de 400 libras anuales del Dr. Darwin. Solo dos años antes, Caroline, hermana de Charles, se había casado con el hermano de Emma, Josiah Wegwood III. La madre de Charles había sido también una Wegwood, con la cual los Darwin y los Wegwood estaban sólidamente entrelazados. Tras aceptar la proposición de matrimonio, Emma escribió, Charles es el hombre más abierto y transparente que he visto nunca, y con cada palabra expresa sus verdaderos pensamientos. Es especialmente afectuoso y agradable con su padre y sus hermanas, y siempre se muestra de lo más afable. Emma tenía 30 años y Charles 29 cuando se casaron. Ella era una mujer enérgica y educada que hablaba francés, italiano y alemán. Tocaba el piano con regularidad y en su primera juventud, Chopin le había dado algunas clases durante un viaje prolongado de la familia por Europa. Emma dedicó su vida a Charles y a las atenciones que requerían su constante enfermedad y su trabajo, y a partir de la amistad inicial, se desarrolló una profunda devoción mutua. Emma, nominalmente anglicana, era una mujer muy religiosa en la tradición unitaria, y las ideas de Darwin plantearon un desafío a sus creencias. Pese a ello, leía los manuscritos de Charles antes de que éste le enviara a sus colegas. Vivieron en una casa de Upper Goldberg Street, Londres, apodada Macau Cottage, casita del Guacamayo, por sus cortinas chillonas. El 27 de diciembre de 1839 nació su primer hijo, William Erasmus, 1839-1914. Con el tiempo, sería William quien supervisaría las finanzas de la familia con gran éxito. Aquel acontecimiento feliz fue recibido con entusiasmo por el científico Darwin. Escribió algunas observaciones del comportamiento de su pequeño animalculo de hijo, a la vez que comenzaba a anotar observaciones sobre un orangután llamada Jenny, del zoológico de Londres. William Erasmus y todos los hijos siguientes de los Darwin recibieron mucho afecto y atenciones de Charles, rasgo que Emma encontraba encantador y que se alejaba mucho de la imagen típica del padre victoriano distante. En su autobiografía, Darwin escribió, En octubre de 1838, es decir, 15 meses después del comienzo de mi investigación sistemática, leí por casualidad y por entretenerme el ensayo sobre la población de Malthus, y hallándome bien preparado para apreciar la lucha por la supervivencia que se da, gracias a la larga y continua observación de las costumbres de los animales y las plantas, caí de repente en la cuenta de que bajo tales circunstancias, las variaciones favorables tenderían a preservarse y las desfavorables a desaparecer. El resultado de ello sería la formación de nuevas especies. Ahí tenía al fin una teoría con arreglo a la cual trabajar. Entre 1836 y 1844, Darwin llenó 15 cuadernos de notas de ideas sobre geología, transmutación de las especies e indagaciones metafísicas. Dichas notas que han sido transcritas se convirtieron en la base de sus investigaciones y publicaciones futuras y muestran la forma en la que se gestaron sus ideas. En marzo de 1841, nació el segundo vástago de los Darwin, su hija Anne Elizabeth, 1841-1851. Para mayor alegría de la familia, Darwin tenía un gran deseo de escapar de las exigencias de la vida social y estaba pensando en abandonar Londres. En el verano de 1842, Darwin redactó un esbozo de 35 páginas y 1,500 palabras de su teoría sobre las especies. Se sentía más seguro acerca de lo que ahora denominaba medios naturales de selección. También envió su libro a Recifes de Coral, parte de The Geology of the Voyage, a los editores. Emma esperaba ya a su tercer hijo y Macau-Cottage se estaba quedando pequeño para una familia en aumento con criados. El padre de Charles accedió a ayudar a pagar una casa en el campo y la decisión de mudarse se dio por tomada. La vida en Down House. Tras buscar casa varias veces, los Darwin se decidieron por una propiedad cercana al pequeño pueblo de Dome, en Kent, a unos 25 kilómetros de Londres, hacia el sur. El precio fue de 2,200 libras. Se mudaron a mediados de septiembre de 1842. Mary Eleanor, la segunda de las niñas, nació el día 23 de dicho mes, solo unos días después de haberse mudado, pero murió a las tres semanas. El 16 de octubre, por lo que los primeros meses en Down House fueron tristes. En la antigüedad, la antigua residencia de los Darwin se ha convertido en un museo, el cual abre por una temporada en el año. Y podemos observar aquí las modificaciones y algunas de las ampliaciones que se hicieron en esta casa durante la vida de Charles Darwin. Aquí vemos cómo era su estudio y el invernadero que construyó en 1863 para iniciar sus estudios de orquídeas y otras plantas. Y como pueden ver ustedes, pues es una casa bastante espaciosa, con algunos jardines bastante grandes y un estudio bastante interesante donde él realizó gran parte de sus investigaciones. El nombre del pueblo es Down, con la E muda final añadida justo antes de la llegada de los Darwin, quienes sin embargo no quisieron cambiar el nombre de la casa, que sigue siendo Down House. El pueblo de unas 40 casas estaba habitado por agricultores arrendatarios y labriegos. El pub George and Dragon Inn y la iglesia de St. Mary the Virgin se alzan todavía en el centro del pueblo. En 1842, Down House era un edificio georgiano de planta más o menos cuadrada en una finca de seis hectáreas. Los Darwin fueron ampliando la casa a medida que aumentaba el número de hijos y el personal a su servicio. En la parte delantera se alzaba un muro elevado de pedernal y ladrillo para proporcionar intimidad y la carretera se rebajó para que los ocupantes de los vehículos que pasaban no pudieran ver al otro lado. Se restauraron los jardines e invernaderos y Darwin adquirió también una franja de terreno adyacente de más de una hectárea que se convirtió en su amada Sand Walk, paseo de arena, junto al camino que tenía un montón de piedras, de las que retiraba una con el pie cada vez que completaba una vuelta al Sand Walk. Darwin supervisaba en persona todas las reformas del edificio y la finca. Estaba al tanto del precio que podía pedir por el heno y acabó participando activamente en actividades parroquiales y cívicas. Llegó incluso a ser magistrado honorario y asistir a la presentación de casos en los tribunales de primera instancia. Emma dirigía la escuela dominical, enseñaba lectura a los niños del pueblo y llevaba alimentos y medicinas a las familias pobres del lugar. Darwin escribió a Fitzroy, mi vida va como un reloj y estoy pegado al lugar en el que va a acabar. Estaba definitivamente instalado en su casa. Hacía breves visitas a sus amistades e iba de vacaciones con la familia, pero la época de los viajes había terminado. Darwin tenía la intención de ir a Londres a pasar una o dos noches al mes para no acabar convertido en un provinciano de Kent. El viaje de 13 kilómetros en coche de caballos hasta la estación de ferrocarril, sin embargo, resultó ser más de lo que podía soportar su frágil salud. Se entregó por tanto con deleite al aislamiento de Down. Pasaba los días trabajando en el estudio y para descansar y distraerse disfrutaba de las actividades familiares. Se comunicaba con otros científicos por medio de cartas, de muchas cartas. El Darwin Correspondence Project ha localizado unas 14,500 cartas escritas a Darwin y por él y 2,000 de sus corresponsales. El propio Darwin escribió 7,000. Mantuvo toda la vida correspondencia con Charles Lille y Joseph Dalton Hooker, director del Real Jardín Botánico, los Jardines Q. Fue otro amigo y consejero durante muchos años con él. Darwin le escribió unas 1,400 cartas. Un tercer corresponsal predilecto fue el zoologo Thomas Henry Huxley, al que más adelante apodarían el Bulldog de Darwin por su defensa tenaz de las ideas de este investigador. El círculo íntimo de Darwin incluía por tanto al geólogo botánico y zoologo más destacados de su tiempo y se puede rastrear el desarrollo de sus ideas a través de las cartas. En 1844 escribió Hooker, estoy casi convencido, muy al contrario de la idea con la que partía. De las especies, es como confesaron el asesinato, no son inmutables. La vida diaria de Darwin. La rutina diaria de Darwin fue objeto de la crónica concienzuda de Hedley Atkins, 1973, y aparece resumida en Down House 2000 de Lewis Wilson y Solene Morris, de donde se ha tomado lo que sigue. Darwin se levantaba más bien temprano y daba un paseo antes del desayuno. Desde las 8 aproximadamente, trabajaba en su estudio durante hora y media, después de lo cual se tomaba un descanso en el que Emma le leía correspondencia familiar. Volvía al trabajo hasta el mediodía y luego daba su paseo diario por el Sunwalk, sin importar el tiempo que haciese. Solía acompañarle su Fox Terrier Polly. Los nombres de varios perros que tuvo la familia fueron Bobby, Button, Dickie, Pepper, Polly, Quiz, Tony y Tyke. La comida más importante era la del mediodía, que se servía sobre la una. Leía la prensa y luego escribía cartas o leía hasta las 15 horas, hora a la que descansaba y Emma solía leerle una novela. A las 16.30 aproximadamente volvía a trabajar hasta las 17.30 para luego descansar. A las 19.30 se servía una cena ligera seguida de un par de partidas de vagabond con Emma o bien la escuchaba mientras tocaba el piano o leía. Como buen recopilador de datos, Charles anotaba el marcador de cada partida y escribió a su amigo botánico Assa Gray. Ella, pobre criatura, no ha ganado más que 249 partidas, mientras que yo he ganado hurra hurra 2795. Los hijos de Darwin lo recordaron como un padre muy paciente y bondadoso a pesar del trabajo y la enfermedad constantes. Jamás riñó a los niños por interrumpirle, ni siquiera cuando iba a ir a su estudio. Se interesaba mucho y jugaba con ellos siempre que podía. Su hija Henrietta Emma, 1843-1929, nació el 25 de septiembre de 1843. Con el tiempo sería la señora de Richard Litzville y la única hija de Darwin que se casó. En Perry Peace, 1971, la nieta y artista Gwen Ravirat, hija del segundo hijo de Darwin, George Howard, 1845-1912, matemático y miembro de la Royal Society y que fue nombrado caballero en 1905, relató muchos recuerdos felices del hogar de los Darwin. En 1844, Darwin corrigió y aumentó hasta las 230 páginas su breve esbozo de la teoría de la evolución de 1842. Mostró aquel ensayo de 52,000 palabras a J. D. Hooker, pero a nadie más. También en 1844, se publicó un libro anónimo titulado Vestige of the Natural History of the Creation, Vestigios de la Historia Natural de la Creación, que fue motivo de escándalo entre la sociedad respetable. Era un relato épico de la historia de la tierra y de la vida desde sus inicios y su autor, que más adelante se supo, era el periodista y editor Robert Chambers, planteaba muy claramente la cuestión de la transformación perpetua de las especies. El libro tuvo un éxito enorme y fue muy bien acogido por los partidarios de la reforma social. Darwin lo encontraba admirablemente bien escrito, pero plagado de errores geológicos y zoológicos. El caso es que el revuelo causado por aquella obra fue sin duda una de las razones por las que Darwin retrasó la publicación de sus propios escritos sobre la evolución otros 15 años. Darwin había contado con una reacción semejante ante un relato del origen de las especies que prescindía de Dios y quería más tiempo para presentar mejor sus pruebas. Consciente del deterioro de su salud, rescató el manuscrito de 1844, aumentando al que añadió una carta extraordinaria a Emma, en la que asignaba 400 libras para cubrir los costes de publicación en el caso de su muerte repentina. Los Irrípidos La solución a la cuestión desconcertante de por qué los descendientes divergían de sus ancestros, le vino Darwin un día en su carruaje cerca de su casa. En su autobiografía escribió, la solución es que la descendencia con modificación tiende a adaptarse a los muchos y muy diversos lugares de la economía de la naturaleza. Tal concepción del nicho ecológico le ayudó a formular la clave de su argumentación, que la selección natural conserva las variaciones mejor adaptadas a un medio ambiente dado. En una de sus cartas a Darwin, Hooker afirmó que apenas tiene derecho alguno a examinar la cuestión de las especies que no haya descrito minuciosamente muchas. Teniendo ya listo para la publicación de Geological Observation on South America en octubre de 1846, Darwin tomó como un consejo el comentario de Hooker y dedicó su atención a los Irrípidos, un tipo de crustáceos que incluye, entre otros, a los percebes. Se trataba de una aportación a la toxonomía formal y aquellos estudios le ocuparon durante ocho años en los que lidió con 10,000 especímenes de todos los Irrípidos conocidos, tanto fósiles como vivos. La experiencia le llevó a pensar en la homología, semejanza estructural entre las partes de organismos diversos, en la embriología y le convirtió en un taxónomo respetado. Mediada la investigación y frustrado por la lentitud de sus progresos, Darwin escribió, Odio al Persebe como ningún hombre lo ha odiado nunca. Sin embargo, perseveró y realizó una obra monumental en cuatro volúmenes que sigue gozando de gran estima. Gracias a los Irrípidos, Darwin aprendió sobre la gran gama de variaciones que podía presentar una sola especie y cómo cada especie se adaptaba a su medio. También dedujo la manera en que unos ancestros semejantes a los cangrejos dieron lugar a los Irrípidos. Su familia se acostumbró tanto a que Darwin pasara horas en su estudio examinándolos minuciosamente que uno de sus hijos preguntó a un amigo, ¿dónde hace tu padre sus percebes? El 8 de julio de 1847 nació una Darwin más, Elizabeth Bessie, 1847-1928, y el 16 de agosto de 1848, Francis, 1848-1925. Francis se convertiría en botánico, licenciado en medicina, elegido miembro de la Royal Society y también nombrado caballero en 1913. El trabajo de Darwin con los Irrípidos se vio interrumpido por la muerte de su padre en noviembre de 1848, además de por el deterioro de su propia salud. Sus dolencias estomacales fueron tan graves que hubo días en los que vomitaba constantemente y apenas podía trabajar. Un amigo le recomendó la cura de aguas entonces de moda y Darwin llevó a toda la familia al centro de hidropatía del Dr. James Gulley en Malvern, cerca de los límites de Gales. Los tratamientos del balneario, al que muchos ya entonces consideraban un timo de matazanos, se basaban en estimular la circulación por medio de agua fría. Darwin recibió numerosas duchas frías y se envolvía en sábanas mojadas. Darwin no pretendía pasar allí más de seis semanas, pero toda la familia estaba disfrutando de las vacaciones, por lo que se quedaron durante cuatro meses. Ya fuese gracias al tratamiento, o bien más probablemente por alejarse del estrés asociado al trabajo y a sus ideas, Darwin se sintió mucho mejor. A partir de entonces, Darwin se dio una ducha fría y friegas todas las mañanas en el jardín y le parecía que su salud había mejorado. El octavo hijo de los Darwin, Leonard, 1850-1943, nació el 5 de enero de 1850. Acabaría siendo comandante en los Royal Engineers. En el verano de 1850, la hija mayor de Darwin, Annie, ya debilitada por la escarlatina, comenzó a mostrar síntomas de enfermedad. Su salud se fue deteriorando y a finales de marzo de 1851, Charles llevó a Annie, a su hermana Henrietta, a la niñera y a la institutriz a Malbert. Emma, embarazada de ocho meses, se quedó en Down con los demás niños. A mediados de abril a los 10 años, Annie murió de tuberculosis, conocida como tisis en la época. Darwin tenía un vínculo muy especial con Annie, de cuya pérdida nunca se recuperó. Su muerte fue también un factor importante a la hora de hacerle renegar de los últimos vestigios del cristianismo que pudiera albergar, pues no podía concebir que un dios justo y misericordioso permitiera un sufrimiento semejante a niños inocentes. Randall Keynes, tataranieto de Darwin, relata la conmovedora historia de Charles, Emma y Annie en aquellos días en su libro Annie's Box, 2001. El nacimiento de otro hijo, Horas, 1851-1928. El 13 de mayo de 1851 levantó los ánimos de la familia y poco a poco, Darwin volvió su trabajo con los irrípidos. Horas, que fundaría posteriormente la empresa Cambridge Instruments Company, fue elegido miembro de la Royal Society y nombrado caballero en 1918. En 1853, Charles recibió la medalla Royal por el primer volumen de su monografía sobre los irrípidos, y dichos animales ocuparon su tiempo por completo hasta 1854. Aquel trabajo zoológico le puso en contacto con Thomas Henry Huxley, quien sería amigo, confidente y paladino intelectual de Darwin. Los científicos laicos y profesionales como Huxley, centrados en el naturalismo como método científico, estaban empezando a desafiar a los creacionistas anglicanos, establecidos que seguían basándose en la revelación para explicar la naturaleza. El desarrollo de dicha ilustración permitió que las ideas de Darwin florecieran por méritos propios. Tras ocho años de irrípidos, Darwin tenía un gran deseo de trabajar en otro campo de estudio que aportara todavía más pruebas para su teoría sobre la evolución. La domesticación de animales y plantas y la cría de razas de fantasía de paloma, actividad de esta última que era un pasatiempo popular extendido en la época, construyó un palomar en el jardín y comenzó a criar palomas de todo tipo. También estudiaba los huesos de palomas muertas comprados a otros creadores para observar las variaciones estiológicas. No tardó en darse cuenta de que si uno era capaz de crear formas tan divergentes de paloma a partir de la paloma doméstica en solo unas cuantas generaciones, ¿qué podría lograr la naturaleza a lo largo de miles de años? También observó que en todas aquellas variedades tan seleccionadas de paloma, los pichones de todas ellas se asemejaban más a la paloma común ancestral de lo que se asemejaban a los adultos. Darwin inició asimismo una serie de experimentos de larga duración sobre la dispersión y la viabilidad de diversas semillas puestas a remojo en agua de mar. Algunas semillas eran aún capaces de germinar incluso después de 42 días de inmersión, periodo lo suficientemente largo como para permitir a las plantas colonizar las islas oceánicas por medio de las corrientes marinas. Una serie de trabajos de Darwin sobre este y muchos otros temas botánicos fueron publicados en el periódico Gardeners Chronicle. En lo económico, los Darwin les iba bien hacía tiempo, siguiendo el consejo del Dr. Darwin, habían invertido en acciones ferroviarias y canales. Charles llegó incluso a considerar la idea de emigrar a Australia para garantizar el futuro económico de sus hijos. Aprendió sus dotes especulativas de su adinerado padre, cuyos bienes ascendieron a 223,759 libras. Charles heredó 51,000 libras a la muerte de Robert Darwin, lo cual le permitió proseguir con su investigación sobre los irrípidos, libre de la necesidad de ganarse la vida para el resto de sus días. Y con esto terminamos esta presentación. Espero que haya sido de su agrado. Aquí les dejo la fuente de la información y por mi parte sería todo. Muchas gracias y hasta luego.